si aún no está suscrito al canal por favor suscríbete durante este mes voy a estar regalando una edición limitada del volumen 27 de shingeki no kyojin con un calendario todo directo de japón por favor sígueme en mi otro canal kakashi wine y en mis redes sociales twitter y facebook van a estar apareciendo aquí el tiempo retoma su curso siempre fue un personaje muy interesante de analizar en shingeki no kyojin sobre todo al ser el primer titán cambiante y al tener un trasfondo y unas motivaciones un tanto ambiguas el personaje dejó de aparecer desde el capítulo 35 del manga es decir hace 77 capítulos que no sabemos como tal de ella y de hecho estuvo desaparecida durante varios arcos argumentales hasta que nuevamente durante este arco vimos cómo es el presente de ella pudiendo notar que sigue cristalizada y esto no ha hecho ningún cambio en su persona siendo la misma que era hace cuatro años cuando luchó en el distrito de estojes por escapar de ahí hay varios datos que podrían decir que ella será la pieza clave de hajime y saiyama rumbo al final de su historia shingeki no kyojin pero como dicen por ahí comencemos desde el principio annie leonhard fue aceptada como una guerrero eldiana después de haber demostrado capacidades físicas altas con respecto al combate cuerpo a cuerpo estas habilidades y técnicas fueron enseñadas por su padre el señor leonhard desde muy temprana edad ya que estaba entrenando a annie para ser un guerrero de mare desde siempre aparentemente tenía un plan con respecto a algo y ya iremos sacando los hilos de porque el señor leonhard había enseñado todas esas habilidades y había hecho que su hija se enliste para ser un guerrero de marley en primer lugar hay que empezar con las tácticas cuerpo a cuerpo estas tácticas naturalmente lo hubiesen servido a annie leonhard para enfrentarse a cualquier otro titán cambiante hay que hacer notar que incluso el propio eren jaeger utilizando las mismas técnicas de annie leonhard pudo hacerle frente y derrotar al titán blindado por lo cual podemos pensar que quizás annie estaba pensada para combatir a los demás guerreros es decir a sus compañeros con los cuales fue a la isla paraíso la propuesta de que annie en realidad era una eldiana que estaba en contra de marley y que tenía un poder titánico al igual que sic es bastante interesante sin embargo el personaje de hecho no había adoptado ninguna posición ya que demostraba bastantes emociones crudas con respecto a lo que le estaba tocando vivir en ese momento comentando que no le interesa mare ni eldia ni nada únicamente quiere ser libre también en capítulos previos al capítulo 96 donde se exploraron sus motivaciones para convertirse en guerrera se había explorado cómo era ella realmente ya que ella durante sus días en la policía militar junto con marlo sant había comentado que en realidad hay personas como lo era ella que únicamente se dejan llevar por la corriente personas normales sin ningún ideal que perseguir realmente y que esas personas que únicamente se dejan llevar por la corriente también tienen derecho a vivir a de cierta manera tener una especie de libertad lo cual había hecho que ella no esté de acuerdo ni con mare ni con eldia también otro punto interesante es acerca de cómo ella percibía a eren a reiner y amarlo comentando que en específico ella se ha dado cuenta que hay personas que van en contra de la corriente que son de alguna manera revolucionarios y que los respeta sin embargo no comparte su manera de pensar ella como ya había dicho es alguien normal alguien a quien no le interesa ir en contra de la corriente únicamente se deja arrastrar por lo que ocurre en este mundo ahora bien ya sabemos cómo era el personaje pero qué condiciones le llevaron a hacer la portadora de la titán hembra hay varios motivos por los cuales annie leonhardt podría haber sido la heredera de la titán hembra y el porque ella tiene la visión de que únicamente se deja arrastrar por el mundo también porque ella fue elegida específicamente por su padre para llevar a cabo esta misión en primer lugar vamos a comentar algo que ya habíamos dicho en su día pero hay que retomarlo para esta ocasión en el capítulo 96 ya nos habíamos dado cuenta que quizás annie leonhardt posee sangre real al igual que sic por lo cual esta sangre real le estaría permitiendo acceder a la habilidad de poder llamar a los titanes por medio de su grito ya que hemos visto que el grito es la manifestación de las habilidades de la sangre real de ymir ya que esto permite a sic transformar a otras personas y también había permitido a eren llevar a cabo el uso de la coordenada por lo tanto annie sería una portadora de la sangre real así que ella digamos que sería al igual que a sic sería producto de un grupo de revolucionarios si no es que el del mismo grupo de revolucionarios eldianos con el fin de hacerse con el poder de la titán hembra es por eso que ella no tuvo de otra desde su nacimiento estaba condicionada a llevar a cabo esta misión y todo sumado al arrepentimiento que muestra su padre el señor leonhardt cuando se está despidiendo de su pequeña annie diciéndole que lo siente mucho que quizás la perdone pero que únicamente le prometa que le prometa que ella va a regresar sana y salva de la misión en la isla paraíso también algo importante es que vemos como sic llega durante el arco del retorno a shinganzina está digamos oponiéndose a ir al rescate de annie ya que su plan no tiene nada que ver con salvar a annie leonhardt sino únicamente en esperar la coordenada que aparentemente él ya sabía que se había utilizado por parte de eren jaeger por lo tanto él tenía como únicamente meta quitarle la coordenada a eren o aparentemente eso parecía es por eso que fue su idea el hecho de no ir a salvar a annie y esperar a que ocurran los acontecimientos en el distrito de shinganzina es por eso que quizás sic sabía algo de annie o que dentro de su plan annie no debería ser rescatada ahora mismo pero cuál es el papel que hajime y saiyama le va a dar a este personaje porque él ha mantenido con vida y cristalizada tantos pero tantos años en publicación de la serie no sabe qué hacer con ella quizás eso podría ser verdad sin embargo yo creo que hajime y saiyama tiene un plan aún más grande con respecto a este personaje ya que ya ha comenzado a darle nuevamente importancia a pesar de su cristalización en primeras porque eren le mencionó a armin arlette que él está presentando ciertos síntomas de tener las memorias y tener la experiencia de bertel hoover dentro de él al estar en contacto al estar yendo a visitar el cuerpo cristalizado de annie frecuentemente e incluso hablándole acerca de sus sentimientos con respecto a lo que está ocurriendo ahora mismo en la isla eren en el capítulo 90 había llegado a la conclusión de que para poder utilizar el poder de la coordenada que reside dentro de él es decir puede activar las habilidades de karl fritz era necesario entrar en contacto con alguien de sangre real transformado en un titán puro para poder activar estas habilidades este pensamiento le llegó de la nada realmente este pensamiento les llegó para poder activar este poder y esto sería el motor que estaría moviendo la trama actualmente en ese momento eren decidió no declararle nada a la conferencia donde se encontraba toda la realeza de los muros comentando de que él no quería comprometer el futuro de su amiga historia reis es por eso que no había dicho nada ya que comprometería a su amiga posteriormente ahora mismo del manga todo lo que está ocurriendo es producto de que eren siguiendo esta idea y el querer activar el poder denominado como el retumbar de la tierra es decir despertar a los titanes colosales que duermen dentro del muro es que fue a entrar en contacto con sí que llegar a marley es decir para poder contactar a su hermano es que es lo que está ocurriendo actualmente en la trama desde que eren se haya roto con sus compañeros hasta las traiciones que están ocurriendo son derivadas de llevar a cabo este misterioso plan con el fin de activar el retumbar de la tierra algo interesante es que según eren sí que es el único que le puede ayudar a llevar a cabo este plan ya poder a controlar los titanes sin embargo supongamos que annie leonhard tuviese sangre real si ella lo hubiese declarado antes sí que no sería quien tuviese el futuro de la isla paraíso en sus manos como lo tiene actualmente al infiltrar a tantos de sus hombres y voluntarios eldianos para llevar a cabo una traición a los eldianos de la isla por medio de el vino todo hubiese sido más fácil si hubiesen sacado a annie y ella les hubiese contado acerca de la sangre real y eren lo hubiese dominado sin tener que entrar en contacto con sick yeager estos pensamientos que eren tuvo con respecto a llegar a esta conclusión son bastante extraños ya que eren ha tenido información que no debería de tener que le ha estado llegando por medio de esos caminos invisibles por ejemplo desde lo más básico que es cómo transformarse al hacerse daño también teniendo un objetivo hasta este tipo de pensamientos pensamientos que claramente no provienen de su propia cabeza es decir no es algo que él mismo pudiese pensar sino que son pensamientos que vienen de más allá eso de las memorias y los pensamientos de otros usuarios anteriores que comparten el mismo poder titánico ha sido algo que quiero retomar con respecto a los vídeos y es que haciendo referencia a la última questions and answers de hajime y sayama es decir la última sesión que tuvo mencionó algo acerca de esto y es por eso que quiero mencionarlo nuevamente repetirlo por decirlo así y es que hajime y sayama en esa entrevista mencionó que no ha terminado de dibujar a bertol hoover en la historia de shingeki no kyojin si está muerto pero aún no ha terminado de dibujarlo y nuevamente en el manga 112 se hace mención de que armin ha tenido mucha influencia de esta persona con las decisiones que ha estado tomando y con los sentimientos que ha estado teniendo con respecto a anny leonhard la cual podía ser la pieza clave de todo lo que ocurrirá en la conclusión de la serie en primero hay que establecer las similitudes que tienen bertol y armin arlette bertol sentía una atracción declarada hacia anny leonhard es decir que le gustaba y posiblemente bertol hoover hubiese querido entablar una relación sentimental con anny ya que siempre decía que era muy guapa y siempre se preocupaba por ella armin también se preocupaba por anny y de hecho por la visión que anny llegase a tener de él acerca de si es o no es una buena persona ambos personajes son realmente tímidos y dudaban de sus enormes capacidades que tenían bertol con el pasar de los acontecimientos fue concretándose como alguien más decidido y más seguro de sí mismo llegando a un punto muy alto durante el arco de shinganzina cuando vuelve a enfrentarse con sus amigos haciendo mención de que ya no es el mismo llorón de siempre que ahora está decidido a terminar con esta misión esto le llegó después de recordar todo lo que ha pasado durante este viaje y estos años en shinganzina el dolor de haber traicionado a sus ex compañeros el dolor de perder a anny le hicieron ser alguien más decidido al igual que armin armin tuvo que pasar por ciertos procesos para llegar a definirse como alguien más seguro de sí mismo y con más habilidades además de que ambos realmente no están del todo ligados con el mundo que les rodea por ejemplo armin quería ver el exterior del muro porque sus padres fueron ahí y fueron asesinados bertol se unió para hacer un guerrero de marley porque su padre estaba enfermo y quería que recibiese una atención mejor una atención de alguien de honor de marley y así fue hasta sus últimos días que falleció es por eso que ambos comparten varias similitudes varias cosas intereses esa realidad de si anny es la respuesta para activar el retumbar de la tierra la cosa cambia mucho si armin se logra comunicar de cierta manera con las memorias de anny leonhard si armin logra ver qué es realmente la sangre real que hay dentro de anny la historia daría un giro por completo si sic los traiciona la respuesta y la salvación de eldia la respuesta a utilizar el retumbar de la tierra sería nada más nada menos que la titana hembra anny leonhard eso aún sin mencionar la extraña habilidad de cristalización que comparte con la señorita tibur es decir esta habilidad de poder utilizar el titana distancia ya que se supone que la señorita tibur utilizó esta habilidad de cristalizarse para crear un condor umbidical entre el usuario cristalizado y el cuerpo de el titán para que no tenga un punto débil y poder regenerarlo por eso anime parece que tiene habilidades que ningún otro guerrero tiene y es por la sangre que corre en sus venas pero ya veremos más adelante la trama que es lo que hará hajime isayama con ella lo que sabemos realmente es que anny tiene una promesa que cumplirle a su padre regresar regresar con él ella está viva su padre lo sabe y si es parte de un gran plano no la pequeña anny debe regresar a casa